Estamos atravesando una profunda crisis. Esta crisis requiere que todos hagamos nuestra parte. El rol del periodismo, de los periodistas y las periodistas, es crucial porque hoy necesitamos historias que muestren que es posible responder positivamente, constructivamente, innovadoramente a esta situación. Historias que muestren los caminos de salida, los caminos de respuesta y que nos permitan enfrentar la desesperanza. Por esto es que hemos organizado la segunda edición de este concurso para periodistas con el título El Poder de las Historias. Hemos recibido más de 100 trabajos, todos de una gran calidad, de toda la región. Fueron evaluados por un jurado imparcial de importantes figuras de las comunicaciones. Los ganadores y las ganadoras podrán participar en diplomados de alto nivel en la Universidad Austral de Argentina, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Guadalajara de México y la Universidad de Lima en Perú. Ellas son socias sin las cuales esta iniciativa no hubiera sido posible. Gracias a todos los participantes y a todas las participantes. Por sus trabajos hemos podido conocer historias maravillosas. Iniciativas creativas, innovadoras, llenas de energía, que son una fuente de inspiración para todos nosotros. Quiero darles las gracias a todas y a todos los participantes, a los miembros del jurado, por su disposición y su entusiasmo. Muchas felicidades a todos ustedes. Los invito a que sigan aportando a la construcción de un mejor mundo en que habremos derrotado el hambre, la extrema pobreza y la desigualdad. Muchas gracias.